y bienvenido o bienvenida a satisfactor y el plan para hoy va a ser ir a buscar la bausita para empezar con el aluminio pero antes vamos a hacer varias cosas vamos a completar algunos vamos a activar algún hito vamos a sacar ticket para comprar cosas en la tienda vamos a investigar un disco duro en el mar y luego también voy a explicar cómo cambiarlo el hormigón como estoy cambiando el hormigón del suelo de esa fábrica así que vamos a empezar vamos a ello vamos a fabricar también el aeropropulsor que ya lo podemos hacer y vamos a ver cómo funciona vamos a ver este disco duro por eliminación el minero no lo quiero la carcasa revestida no se necesitan tantas carcasas y no lo voy a mezclar con un lingote de cobre así que por eliminación voy a elegir esta estructura flexible pesada que tampoco la voy a fabricar así porque ya la tengo automatizada pero bueno por eliminación vamos a investigar otro disco duro que tengo por aquí vamos a dejar aquí la motosierra para ir liberando espacio los taladros no los taladros me los voy a llevar porque quiero hacer allí el taladro de la bausita vamos a ponerlo aquí para comprobar que llevo todo vale pues necesito viga ahora voy a pillar viga vamos a hacer el aeropropulsor por aquí pero mal que puesto ahí eso en la lista es bueno siempre poner todo lo que quieras construir porque así ves si te falta alguna cosa no no sé qué habré hecho con esas vigas bueno aeropropulsor tengo un pequeño problema con esta máquina que es un común la mochila voladora pero en vez de gastar combustible lo que gasta es electricidad de la base no lo que hace es conectarse inalámbricamente a uno de los postes y pilla de ahí la electricidad pero no sé cómo bajar solo sé subir solo sé subir con el espacio y no sé bajar entonces si alguien sabe cómo ir para abajo que me lo diga por favor que me deje un comentario porque ya a partir de aquí el juego no lo controlo tanto como la parte inicial aquí ya hemos perdido la conexión inalámbrica con la electricidad y ya se ha caído para el suelo voy a equipar la mochila últimamente me estoy desplazando así con la mochila dándole pequeños impulsos porque en horizontal va igual de rápido que con los patines vamos a sacar un montón de tickets de aquí 51 esto lo he conseguido triturando un montón de estructuras modulares pesadas que tenía de sobra mira veis así en horizontal dándole toquecitos vas igual de rápido que lo que con los patines o más no entonces así no tienes que andar cambiando los patines y la mochila porque se usan bastante la mochila vamos a sacar cosas de aquí ya tenemos todos los cimientos de aquí no necesito nada por ahora aunque sacaré pionero bueno 150 tickets esto lo sacaremos al final cuando ya esté todo sacado vamos a sacar todo lo que se pueda yo espero que ya sea todo y ya iremos viendo cómo funcionan estas cosas estos son pinturas que se ponen en el suelo o en las paredes con la pistola de pintar 41 vale me sobran 10 tickets vamos a dejarlo también por aquí no voy a sacar nada más por ahora podría sacar materiales pero ya veré vamos a ir activando también hitos no voy a hacer ninguno por ahora pero ya lo vamos a ir haciendo en orden no tengo ninguna prisa por por activarlo vamos por completar lo vamos a dejar aquí los tickets sobrantes y que más vamos a hacer vamos a hacer una cosa más que es lo que he dicho de aquí del suelo ya tengo yo cambiado medio suelo esto lo vamos a hacer con el aeropropulsor también para que se vea la utilidad de esta cosa de ahí ha pillado la electricidad y lo bueno que tiene es que se queda fijo en un sitio entonces muy cómodo para construir lo primero que voy a hacer es eliminar todo bueno una cosa es que con la linterna se ve mucho mejor aunque sea de día con la linterna ve mucho mejor lo que tienes que cambiar y lo que no pues sin linterna aquí debajo está oscuro y no se ve muy bien bueno bueno se me van a caer todas las máquinas encima me parece más cómodo hacerlo hacerlo así desde abajo por eso me he venido aquí y ya nada ya poner el hormigón nuevo que es más o menos igual que el de las paredes me he dejado ahí una bueno pues es otra cosa que ya está hecha vale esto no se puede sustituir uno por otro como se hace con el de las paredes como enseñé en el último capítulo o el anterior con la tecla control podríamos cambiar una pared por otra de otro tipo pero aquí en el suelo no funciona no entonces por eso he preferido eliminarlo desde aquí abajo y hacerlo entero en el modo sub pues eso que no sé bajarme de la moto voy aquí subido no sé bajarme de la aeropropulsor bueno pues yo creo que tengo ya todo lo que quería hacer aquí en la base vámonos a buscar la bauxita nos vamos a ir en el hipertubo a ver deja encendida la linterna pues vámonos para arriba vámonos para ese hipertubo bueno vámonos en el aeropropulsor para arriba lo bueno del aeropropulsor es que puede subir mucha más altura porque no tiene bueno tienes esa limitación de la única limitación en la electricidad no hay he perdido conexión con algún punto eléctrico ves ahí se está cargando y podemos subir en altura siempre que tengamos conexiones eléctricas no vale y ahora pues no sé bajar me así que nada por favor dejadme un comentario si sabéis cómo bajar bueno vámonos para allá pero primero vamos a grabar aquí el juego porque no quiero liarla quiero dar un salto muy grande y me puedo pasar así que voy a grabar aquí y seguimos bueno voy a pillar las vigas industriales reforzadas también ya estamos en condiciones de ir a buscar la bauxita hemos terminado todo lo que había que hacer en la base ahí puse una torre esa torre es esta de aquí aquí se termina el mapa por aquí ya no te hace daño en prácticamente casi en todas partes a partir de aquí de la torre para abajo ya te hace daño porque ahí se termina el mapa no y puse alguna un torre más por aquí arriba las he puesto con quemadores de biomasa porque da tiempo que hagan todo el trabajo que tienen que hacer con esos quemadores de biomasa tenemos aquí con un quemador de biomasa no y llenándolo con 200 unidades de biocombustible sólido aquí tenemos una cápsula que pide 4 de pólvora ya iremos a buscarla vámonos para allá para el petróleo lo que voy a hacer es usar el paracaídas ahí está porque quiero eso quiero mirar desde aquí desde la altura porque la bauxita creo que está ahí está ahí esa es la bauxita ya estamos por aquí arriba he conseguido subir con la mochila milagrosamente vamos a matar al bicho si no me mata antes él ahí está habrá que matar a esas moscas que van a salir de ahí con la con la espada es lo más lo más fácil y por aquí estaba la bauxita ahora lo buscaré tres disipadores de calor bueno pues los tengo en la base cuando haga el próximo salto en el hipertubo traeré esos tres disipadores de calor de todas maneras le voy a poner un una como se llama una baliza no me fío de mi memoria tres disipadores de calor vale y vamos a ver la otra cápsula que había por aquí bueno por aquí no está ahí un poquito más lejos a ver dónde estaba la he visto desde allí arriba ahí está la estoy viendo desde aquí esa cosa amarilla es otra cápsula que vamos a pillar por supuesto y luego a ver la bauxita que estaba por aquí muy cerca está ahí la bauxita está ahí y pondremos el taladro bajaremos por aquí por la derecha varios ascensores enlazados porque si no no vamos a llegar hasta abajo y una paposa morada que vamos a pillar también bueno bueno tienen familia y todo tienen cuatro hijos pues vamos a lo grande vamos con vamos con explosivos para matar a toda la familia a ver bauxita puro perfecto vamos a matar a esta familia de bichos que no sé qué tipo de bichos son vamos a matarlos a todos vamos a poner aquí el taladro y vamos a por el otro a por el otro disco duro que tenemos por aquí cerca en otra cápsula y se ha quedado un poco petrificado ahí está quieto vamos a por el otro primero yo no creo que éste se mueva de ahí y deben quedar alguno más no mira hay otro está petrificado no lo entiendo esto supongo que es un baux no tiene mucho sentido que se queden así ya me ha pasado alguna vez bueno se ha quedado ahí con las patas haciendo equilibrio la boca abierta vamos a dejar puesto el taladro de nivel 2 hacia allá aunque eso luego hay que poner la bajada tendré que ir haciendo la bajada hay que ponerle la electricidad también así que vamos a ir a ver la otra cápsula que tenemos por aquí cerca y bueno creo que se había terminado una investigación no vamos a verla en el man la mira perfecto cable revestido esto nos pide combustible poco absurdo tampoco voy a cambiar la receta de las estructuras modulares y el cableado de alta velocidad sacarlo con conectores de alta velocidad me parece un atraso una complicación así que por eliminación voy a elegir el marco de acero no tenemos más discos duros por ahora no pues claro porque necesitamos los tres disipadores de calor voy a dejarlo aquí por si pillamos el disco duro de ahí abajo vamos a por él 10 de biocombustible sólido bueno esto lo puedo hacer aquí mismo o ya lo tengo no lo tengo no voy a fabricarlo aquí mismo debería haberme traído un biocombustible ahí hay una babosa voy a pillar esa babosa y voy a fabricar ese biocombustible y abrimos la cápsula disco duro para la saca vamos a investigarlo ya aunque me parece que tengo algo metido en el más no ah pues no hay nada vale pues vamos a meter este disco duro vamos a eliminar esto y eso y vamos a ya hemos terminado aquí con la cápsula vamos a matar a ese bicho vamos a pillar la babosa que hay por allí y hacemos la bajada de la babosa bueno estoy viendo otra cápsula esto es lo bueno y lo malo que tiene este juego desde aquí desde las alturas ves un montón de cosas las cápsulas siempre son interesantes siempre hay que ir a porque esas recetas pueden venir muy muy bien se ven hasta los materiales que hay alrededor con él con el zoom así que lo que pasa claro que cuando baje eso lo voy a hacer ya cuando baje porque si voy desde aquí arriba luego me va a costar trabajo volver a subir vamos a pillar la después la tenemos al norte vale bueno fijarse ahí donde está porque no no puedo poner baliza tan lejos hacia el norte la tenemos pues ahora la pillamos bueno otra cápsula que estoy viendo por ahí iba a poner una torre aquí pero casi mejor la pongo ahí donde está la cápsula vamos a ir a pillar la voy a subir ahí con una rampa de subida y voy a acercarme hasta ahí a ver qué pide a ver qué pide esa cápsula bueno vamos allá a ver qué pide primero y a ver si lo llevo encima ocho motores turbo vale y reparaciones a ver solamente ocho motores turbos que pensaba que podía pedir también electricidad pues vamos a dejar por aquí la la baliza pero en un sitio donde no me haga daño por aquí por aquí me vale y vamos a dejar también puesta por aquí una torre a ver baliza ocho motores turbo verdad he dicho ocho motores turbo que no sé cuándo lo fabricaré de momento de momento no babosa morada para la saca y vamos a ir a por la otra porque está mucho más cerca de lo que me parecía está aquí al lado eso parece otra cápsula pues la pillaremos también otra babosa morada para la saca una más y por ahí había otra no nos pide nada esta cápsula de aquí bueno ya tiene suficiente dificultad subir hasta aquí así que no no nos piden nada perfecto pues por aquí creo yo que es un buen sitio para poner la torre a ver aunque ya tenemos todo claro porque al estar aquí en altura pero yo creo que sí que esta parte negra la puede desvelar la torre si la pongo por aquí me parece un muy buen sitio porque esto está a muchísima altura vamos a ponerla aquí vamos a cargar aquí las 200 unidades de combustible para que esto explore durante un buen rato lo que se va haciendo cada cinco minutos escanea una de estas líneas hasta que termina cuando termina al 100% ya no necesita combustible ya ya no funciona más o sea ya no ya no aunque le cargue de combustible ya no va a hacer nada más no aquí van revelando un círculo de bueno aquí prácticamente va a estar todo no lo único a lo mejor un trocito de por aquí o de por ahí bueno pues vámonos para la bauxita la verdad que consume el combustible bastante rápido pero he comprobado ya con otras torres que he puesto que le da tiempo de sobra a escanear todo lo que tiene que escanear con 200 unidades de biocombustible sólido así que me parece muy buena opción para no tener que venir aquí a ponerle electricidad dejarle el quemador de biomasa y ya está vamos a ir hacia la bauxita que a eso hemos venido aquí está para allá donde están los disipadores de calor donde nos pide los tres disipadores de calor vamos a bajar esa bauxita hasta el suelo y vamos a ver qué más hacemos a ver ha terminado una investigación por eliminación voy a elegir el de en medio conector de silicio de alta velocidad aunque probablemente no lo no lo voy a cambiar ya esa producción porque ya la tengo automatizada pero bueno por eliminación como casi siempre vamos a ver si tenemos algún otro mira si es que no paramos de pillar discos duros vamos a eliminarlo esto ya sobra aquí vamos a ver si podemos bajar este poste hasta ahí a ver si llego no está muy lejos voy a tener que bajarlo por allí babosa morada para la saca y vamos a ver si podemos subir la electricidad para allá ponerlo hasta ahí abajo y ahora seguiré enlazando ya desde ahí seguiré enlazando otro hasta más abajo me voy a lanzar por aquí y con la mochila aterrizar es pero voy a aterrizar por aquí en medio para poner el otro poste a ver si llega hasta el suelo perfecto hasta ahí no pero hasta aquí si voy a ponerlo ahí cuidado 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 que me mato bueno bueno de milagro vale pues vamos a seguir bajando esta rampa la voy a dejar hasta que cambie la logística y bueno aquí voy a tener que enlazar como como mil ascensores no voy a ponerme la máscara mejor para no olvidarla vamos a poner hasta ahí otro ascensor hasta donde llegue solamente está ahí y otro más y otro más así hasta el suelo y luego llevar la electricidad también vale perfecto yo creo que ya a ese ascensor llegaré desde el suelo no vamos a llevar la electricidad a ver por dónde y ahora pues tengo que llegar hasta el suelo no sé si va a llegar mira pues parece que sí pues perfecto ya es perfecto porque dejo ahí el poste y ahora sólo hay que conectarlo para que el taladro tenga electricidad y luego habrá que cambiar esa logística pero bueno ya puedo empezar a trabajar con todo este material a hacer materiales nuevos con todo este mineral de bauxita y cuando tenga esas láminas vendré y cambiaré los ascensores y la cinta de arriba estos ascensores vamos a traer la electricidad por aquí y bueno por supuesto si quieres apoyar este canal la mejor forma es suscribirte en darle a me gusta a todos los vídeos y dejar comentarios de vez en cuando que eso también ayuda a ver vamos a terminar esta línea vamos a ver lo que hay en el man yo creo que lo voy a traer por aquí por la playa y ahí tenemos ya un póster lo enlazaré con ese de ahí vale pues ya tenemos electricidad en el taladro empezar a bajar por ahí la bauxita pero eso tenemos que terminar el ascensor planificar la fábrica estas fábricas de aluminio seguramente las haré sin edificio porque ya el juego se complica un montón y hacer los edificios complica todavía más el juego entonces primero haré todo sin edificios ni nada y luego ya veré una vez que tenga hecho los números y vea la complejidad de cada cosa pues ya veré si me interesa hacer un edificio tenemos 84 esquilas contando con esa babosa rosa bueno pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí para que no se alargue demasiado espero que te haya gustado el vídeo y te espero en el siguiente venga chao un saludo chau